Aquí nos estáis viendo que hemos venido al Nevada, ya sabéis que es visita obligatoria cuando vengo a Granada o a España, ya sabéis que aprovecho para comprar ropa para los niños sobre todo. Para mí yo no me suelo comprar nada porque la verdad es que yo la ropa me gusta de allí y básicamente toda mi ropa me la compro en Tetuá. Y nada, os tengo que contar. Estoy dándole vueltas porque digo, a ver, me he gastado un dineral y tal, pero bueno, lo he pagado realmente con el dinero de YouTube, de estos últimos pagos, que he recibido y ¿qué es lo que he hecho? Nada más que he entrado justamente por la puerta que le hemos entrado, yo creo que al destino, ¿no? Porque en todas las puertas no está el muchacho. Está el muchacho y me dice, pues mira, si te vas a por esta tienda de móviles, presentando este cupón, te regalamos una batería externa para el teléfono sin ningún compromiso. Únicamente escucha a nuestro comercial hablar sobre nuestros productos y ya si te interesa algo, pues lo compras. Y digo, vale, pues hemos ido y claro, el muchacho nos ha hablado, me ha enseñado un iPhone tal cual, el iPhone 12, y me dice, si tú me entregas tu teléfono, pues te va a costar el iPhone súper barato, me ha valorado mi teléfono y me dice, pues mira, por tu teléfono te damos 500 euros y luego te damos, aparte, te ingresamos al cabo de un mes unos 250 euros. Entonces básicamente por el iPhone pagaría 300 euros, que es lo que he pagado. Y lo he hecho, lo he hecho. Ahora estoy dando la vuelta, digo, a ver, me gasta 300 euros, pero claro, no es lo mismo un Samsung que un iPhone. La verdad que por aquí, por aquí, no tiene nada que ver, nada que ver los precios, vamos. Bueno, los precios me refiero a la cámara y la calidad del teléfono, imagen no tiene nada que ver a la de un Samsung. Y nada, como dice el marido, mejor no le da vueltas, ya la he hecho, ya está. Eso sí, le he dicho que me pase todo lo que tengo en el teléfono al nuevo, al iPhone, porque tengo ahí un montón de vídeos sin editar aún, fotos personales y recuerdos que no quiero perderlos. Y él me ha dicho que sí, que no voy a perder nada. Y hasta lo he dejado ahí con mi teléfono y con el nuevo, y me va a pasar toda la información. Y vamos por aquí a mirarle a los niños, ya os he dicho las pausas, jerseys que no tienen ninguno, ninguno de los dos, y pijamas calentitos. ¿Y qué? Pues es que tienen un montón, además. Esto es muy fino para el mismo, esto no sirve. Lo que pasa es que te tuan tan poco, te... Siempre ha de grabar amarillo rojo, ¿sí o no? ¿Este amarillo? Esto es blanco. Este sí es bonito. Este de aquí, sí. La L. Lo que pasa es que la calidad, nueve. Esto es mejor lavar la mano. ¿Gordito o no es? Es finito, pero bueno, te pones la chaqueta. ¿Es A-L? Llévatelo, no sé, si te gusta. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que luego tiene un montón de jerseys y siempre se ponen los que más le gusta. Y tiene un montón, un montón, un montón. Tiene más jerseys casi que yo. Tiene un montonazo. Pero es lo que pasa es que como nos guste algo, terminamos siempre poniéndonos la misma rupa. Y bueno, los terremotos los he dejado con mi madre. Porque están reventados del viaje, la verdad que ha sido una paliza todos estos días que la hemos metido en el cuerpo. Mi madre me lo ha dicho y dice, Aurora, ¿se te van a poner los niños malos de tanta carretera y tanto viaje? Mira, este es el gordito. Y este es el gordito. No sé, cada uno. Y hemos ido a hacer la PCR. Y hemos venido andando hasta el Nevada, que no está muy lejos. Es 10 minutos andando, pero los niños ya no pueden más. Si yo ahora mismo no puedo más, me duele todo el cuerpo. Los niños ya no pueden más. Así que nada, lo hemos dejado con ellos, con mi madre y mi padre. Y se los llevarán al parque a jugar un ratito, ya sabéis, el sitio favorito de ellos. Y lo he dicho, os voy a dejar, vamos a mirar por aquí lo que vamos a comprar. Y ya luego si eso enseño lo que nos vamos a llevar. Así que nada, acompañarlo. ¡Seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Te queremos mucho, tita! ¿Me estás viendo o no? ¿Es tu cumple? ¿Qué es tu cumple? ¡Es mi cumple! ¡Pero no me cumple está sin nada! Bueno, ya te llevaremos... ¿Cuántos cumples? Ya te llevaremos una tarta, ¿no te han llevado nada de regalo? ¡Te regalo nada! ¡Nada! ¿Quién te ha ido a ver? ¿Quién ha ido a verte? ¿Que quién ha ido a verte? ¿Que quién ha ido a verte? Ayer, ayer, la primaria y su niña y su niña, pero un rato. ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Pero no le dije nada de cumpleaños. Aprendí un montón en esa academia, ya os digo que en tres meses, un montón a leer y escribir, lo básico lo aprendí. Así que nada, si estáis por Granada, de verdad que os aconsejo esa academia para aprender el árabe clásico porque os enseñan mogollón. El F se llama, antes se llamaba Tarlogat, pero creo que, como habéis visto, lo han cambiado de nombre. Y está cerca del Mercadona del río Janito. Y nada, lo dicho, nos vamos a ir al centro, aprovechar la tarde lo que se pueda. Las tarefotas se han quedado con la abuela porque la verdad hace un poco de frío, están súper cansados. Nos los hemos llevado esta mañana al Nevada, están jugando allí y ya están on fire, ya no pueden más, están fuera de cobertura. Y mañana hay que madrugar un montón para volver a Sevilla. Tenemos el avión a las 7 de la mañana, no, perdón, tenemos que coger el autobús a las 7 y el avión lo tenemos a las 12. Y tenemos 3 horas de camino, o sea, tela. Yo la verdad que estoy muy cansada, no me apetece mucho. Y a la calle estoy ya en plan abuela, pero bueno, ya os digo que es que hay que aprovechar porque ya no sé yo cuándo voy a poder venir. Dependiendo de lo que me diga el endocrino también, quizás venga antes o más tarde, no lo sé. Está todavía en el aire todo hecho. Y eso, vamos hoy aquí al centro, ha dado una vueltecita. Yo creo que ya estará puesto el alumbrado navideño, que a mí me encantan las luces. Y lo he dicho, aprovechar lo que se pueda. La verdad que es una pena venir con tan poquísimo tiempo porque no termina de disfrutar del cansancio que tienes ya metido en el cuerpo. Así que nada, acompañaros en nuestro paseo por el centro de Granada. Y disculparme, pero la verdad que este vídeo me trae de cabeza. He perdido un montón de clips, o sea, más de la mitad, por no decir casi todos. La verdad que al hacer el cambio de móvil de Android a iPhone, he perdido prácticamente todo. Y no había manera de encajar este vídeo. He estado a punto de podernos subirlo porque la verdad no sabía qué hacer ya. Y bueno, digo, por lo menos que tengáis un poquito de Granada, unas cuantas imágenes, porque me daba muchísima pena no subir absolutamente nada. Y he podido hacer este apaño que estáis viendo. De todos modos, de verdad disculpadme porque bueno, ha sido un fallo garrafal. Y por aquí hemos cogido el microbus desde el centro, camino al Albaicín. La verdad que nos apetecía mucho subir y dar una vueltecita y pasarnos por la mezquita, rezar y luego volvernos andando. Y cómo no, comer en algún restaurante de Plaza Nueva, que ya os digo que es parada obligatoria siempre que vamos a Granada. Y nada, lo dicho, por aquí os dejo unas cuantas imágenes que la verdad que me ha dado mucha pena, me repito. Pero es que da muchísima rabia cuando graba y había grabado cositas súper chulas en el Centro Comercial Nevada, de lo que estuvimos haciendo, de lo que vimos y todo se ha perdido, la verdad. Y nada, por aquí habéis visto que habíamos cogido el autobús chiquitito que se coge en el centro de Granada. Antes de llegar a la Trata de los Reyes Católicos, bien en Plaza Nueva lo puedes coger para ir aquí al Albaicín. A mi marido le encanta y a mí también, la verdad que ya sabéis, el mirador de San Nicolás tiene un embrujo, ya sea de día o ya sea de noche. La verdad que es espectacular, aunque decir que le falta iluminación porque, bueno, la Alhambra sí se ve muy bien porque está muy bien iluminada. Pero lo que es el mirador de San Nicolás está en penumbra. Ve a gente y escucha hablar a gente pero no se ve relativamente nada. Entonces, nada, vamos a aprovechar a ver si podemos entrar aquí a rezar lo que es la oración del Mayra y de Disha, que son ya las dos últimas que tenemos que rezar nosotros y nada, pero tiene pinta de que la mezquita está cerrada. No sé yo cómo va, está cerrada. No sé yo cómo va, está cerrada. No sé yo cómo va, está cerrada. Y por aquí hemos venido a cenar a este restaurante turco que está muy cerquita, bueno, prácticamente en Plaza Nueva. Esta vez hemos decidido cambiar de restaurante porque, bueno, siempre solemos ir a uno que también es turco y está justamente en Plaza, Plaza Nueva. Pero, bueno, esta vez decidimos cambiar, ver otro tipo de restaurante, aunque prácticamente tiene la misma comida, pero, bueno. Es decir, que este restaurante está súper bien en relación calidad-precio, te atiende muy bien, la verdad que me gustó mucho. Y, de hecho, estaba lleno, había un grupo muy numeroso de Turquía, que, bueno, me imagino que estaban de turismo por Granada. Y la verdad, y por aquí cogimos un taxi para volver a casa, puesto que la verdad se hacía tarde. Y, bueno, ya sabéis que mañana teníamos que madrugar para volver otra vez a Marruecos. Así que, nada, por aquí os dejo y continuará. Y, bueno, ya sabéis. ¡Adiós! 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 ¿Ahora tienes que venir tú para allá? Ya te llevas mi aro, ¿no? Te lo he quitado. Que son de plata. ¡Ah, bueno! Pues ya. ¡La cara de la madre, mi familia, ¿por qué? Con tu bata de yaya. Que tienes que venir en dinero, por favor. La bata de yaya. Te quiero. La bata de Marruecos, ¿eh? ¡Adiós! 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 Venga, vamos a bajar un poquito. Venga, coñamos que se los cape el autobús. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Falú, mía! Es este, ¿no? ¡Venga, vamos! ¡Buenos días! No, sí, ya hay maleta ahí guardada. ¿Tómanos aquí? Sí, nadie, mamí. Sí, hay gente, no ves que hay maleta ahí dentro. Gracias. 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 Sabes que los aeropuertos te dan el sablazo con el tema precios, te compres lo que te compres. Y nada, te deciros, súper importante, y verdad que no lo he dicho, para los niños a partir de 6 años para arriba te piden PCR, si no, no te dejan meterte en el vuelo. O sea, hay que tener mucho cuidado porque yo la verdad que no lo sabía. Cuando sacaron la nueva normativa de que no pedían PCR para los vacunados, pusieron un asterisco diciendo que a los menores de los niños a partir de 6 años, como no están vacunados, le piden sí o sí una PCR. Entonces, bueno, se han quedado muchísimas personas en tierra a causa de esto, de porque, claro, no lo sabían. Así que, que nada, nosotros nos hemos librado con los pelos. Y ya está, ya de, para Tetuán, que tampoco haremos mucho camino. Y más, ¿me vas a tirar? Vale, venga, ponte a desayunando. Os voy a marear, que suena un parque. Sí, gracias. Que se yo, un tablo, ¿eh? Que se yo, que se yo, un tablo. Giro, 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 giro. ¡Gracias! ¡Gracias! Laila ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! Venga, vamos, ¿eh? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.